Buenos días amigos de este espacio Leonardo de Láguera. Vamos acá a la noticia que es interesante, ¿no? Porque aborda que este tema de la cesión del mar a Bolivia ya había sido planteada y ejecutada por Fujimori García. Vamos a ver lo que dice el periódico La Noticia, ¿ya? Dice, a ver, habla Pedro Castillo. Nunca hablé de dar soberanía de nuestro mar al país vecino. Juro que nunca en mi vida entregaría un centímetro de territorio a otro país, señaló. Fujimori García ya le dieron mar a Bolivia. Alberto Fujimori y Alan García fijaron las bases de la cesión de 5 kilómetros de playa que lleva el nombre Bolivia Mar en 1992 y 2010, efectivamente. Para el desarrollo de un polo turístico y económico. A ver, acá habla un poquito y eso lo voy a tomar más tarde, ¿ya? Y él nunca me habló que existía un gabinete en la sombra. Eso después lo voy a tocar. Le he pedido a mi secretario Carlos Jaico que me entregue un informe de por qué se reunió fuera del palacio con directivo de Rexol. O sea, ahí nomás uno puede sacar su conclusión, ¿no? Carlos Jaico fue sin permiso del presidente. Ya, las cosas están claras en ese aspecto, ¿ya? El nuevo secretario del presidente se fue a conversar con los directivos de Rexol en la Embajada de España sin la anuencia, sin el consentimiento de Pedro Castillo. Ya, a ver, Extra. Ya, siempre hablan de pensión y del bono y Fonabi y la guerra, ¿ya? Extra ya parece... no tiene... Es un periódico muy gris, ¿no? Muy repetitivo. Vamos a que si todos... A ver si está ahí. Lucas ahora le hace una entrevista a López Aliaga, ¿ya? En entrevista con Exitosa, López Aliaga plantea una coalición popular para gobernar. Pide renuncia de Castillo y adelanto de elecciones. Pero eso lo hace desde antes de que ganara... Antes del 28 de julio ya pedían su renuncia. Dice que él no postulará a la presidencia y pide a Keiko que tampoco lo haga. Afirma que un buen candidato puede ser Lucas Gersi, promotor contra la Constituyente. Revela que fue llamado para ser premier en este gobierno. Ahí me detengo dos cosas. A este señor López Aliaga, al promover a Lucas Gersi, es porque de alguna manera se entiende con Lucas Gersi. Este es el promotor de irse en contra de la Asamblea Constituyente, ¿ya? Lucas Gersi. Y ahora habría... Él dice, se me llamó para ser premier. Pero... ¿Quién lo llamó, Pedro? El mismo presidente Pedro. Hay que preguntarle a Pedro si efectivamente eso sucedió. Bueno, exitosa. ¿Qué dice? Es un hecho la jornada. Ya, vamos a... El nuevo sol. ¿Qué dice? A ver, no leo bien. Ahí está. Pacto secreto para motilar el mar de Grau. Mira cómo lo pintan. Además, Morales quiere salir al mar por Arica. Por eso se opuso a demanda de Perú en Aya. Vamos a ver, otros periódicos. Otros periódicos. El Trome. Con su tremenda canata. Ojo, vamos a ver. También la misma señorita, me parece que es la misma. Es la misma. Vamos a ver el correo. ¿Qué dice el correo? Aseguran es jefe de la policía y es titular del interior. A Castillo no le interesa la seguridad. O sea, eso lo aseguran el es jefe de la policía y es titular del interior. Eduardo Pérez Rocha y Remigio Hernani. A ver, vamos a ver. Ya. Cuestionan al presidente por no recibir a la un ministro Abelino Guillén. ¿Quién le había pedido una reunión hace 14 días? Guillén, en entrevista a Epicentro, le aconseja al jefe de Estado que el Perú no puede manejarse como un sindicato. Debe olvidarse de eso, añade. Y también el ministro Bulfuero Pedraza refiere que las decisiones que toma Pedro Castillo se deben a su inexperiencia en la cuestión pública. A ver, vamos, cosas más importantes. Perú 21. Karel en Armos, la juerga de Pacheco. Ah, también eso. La misma lobista que organizó el cumpleaños de la hija de Pedro Castillo coordinó la fiesta de la hija del exsecretario presidencial. Acá todo es pedido de renuncia, ¿ya? Congresistas piden la renuncia de la premier transcrisis en Interior. A ver, vamos. Vamos a leer otros periodicos. Este... Hermano Braulio, el comercio... Se agotó. Pero te traen dos nomás, ¿no? Dos nomás traen agua. Ya. Más o menos, ¿te acuerdas del titular? Debe ser relacionado al ministro del Interior. Espera, le decían a hablar. Ya. A ver. Eh... ¿Quién? Ah, el titular era Castillo, le da la espalda a Guía. El bono. Vamos a ver qué hice el bono. Pena de muestras, sicarios. ¿Quién lo pide? El ministro... El primer ministro, Oscar Valdés, a ver, ahí. Se manda con todo y afirma que delincuencia le ha ganado a la PNP y es hora de tomar al toro por las astas. Pena de muerte, dice el ex ministro Oscar Valdés. Pero cuando era ex ministro no... No pedí eso. Caribeña. Ya, otra vez la chica que salió en la otra portada. ¿Quién puede por ahí? Depor, libero. Y falta un periódico deportivo. Bueno, yo por democracia paso todos los titulares, ¿ah? Honestamente a mí no me interesa en esto. El chino, once poderosas razones para consumir mango. Acá está. Gasta dos millones en banquetes. Pedro Castillo. Ahí está, vamos a poner ahí. Ahí sale. Gasta dos millones en banquetes. Castillo se da la gran vida con dinero del pueblo mientras el país se va al adismo. Algo sea al respecto de ese gasto, ¿ah? Y ahí tiene que salir Pedro porque tiene que hacer público que son cerca de 800 los trabajadores del Palacio de Gobierno, ¿ah? Entonces ahí no es que Pedro se gaste ese dinero. Si no son la cantidad de trabajadores que hay en el Palacio de Gobierno. Ya, eso Pedro tiene que hablar. Tiene que utilizar la prensa. Pedro tiene malos asesores. El Popular. Bueno, se arregló la nariz, la padula, ya. Doctor, ¿cómo se la quiere llamar? Diario 1. A ver, ¿qué dice Diario 1? El país... ¿Qué dice? El país le exige asumir el liderazgo. Silencio del presidente. ¿Me lo veo bien? Ante la crisis debilita al Ejecutivo. El país le exige asumir el liderazgo. Mira, el Diario 1 se está poniendo ya desde hace unos días un poquito fuerte con Pedro. Eso es bueno. De reflexiones, Pedro está yendo por mal camino, está mal asesorado. No ha tenido por qué aceptar la renuncia del ministro y este periódico también te lo dice ya. Tras la renuncia del ministro del Interior, Avelino Guillén, el presidente Castillo evita pronunciarse mientras diversos sectores le exigen una reacción oportuna. Ahora, ¿a quién pondrán como ministro del Interior? Hay un desgaste en los sectores aliados al gobierno, los cuales el mandatario no ha podido unificar en seis meses de gestión. Ya. Esto me interesa a mí. Logde. El OCDE. Ahí está. Analista Alejandro de Ustua. OCDE brindaría seguridad económica al Perú. Eso es mentira. Ya. La República. A ver. Pero acá hay una encuesta, pero no sé quién es. Es candidato presidencial desde el 2021, hoy en la oposición. No son percibidos de manera positiva. Está desaprobado Acuña. Ahí está. Desaprobado Keiko. López Aliaga. Le siguen en imagen negativa. Forsay, Urresti, Verónica, Lando de Soto, Johnny Lescano. Este es de la encuesta de IEP. Los líderes políticos con mejor imagen, dicen mayor imagen, son Mendoza, Lescano, Urresti, Forsay de Soto. Tiene que irse todo. Ya estoy cansado con esta gente. A ver. Vamos a ver. Castillo acepta renuncia. Chiquitito, Lando de Soto. Castillo acepta renuncia de Guillén y Saca, jefe de la PNP. Revelan que el presidente se reunió en Palacio con una investigada proveedora de la Policía Nacional. Y ya, por último tenemos el preso. Vamos a ver acá. Entre Vladimir Serrón, el comandante de la PNP, y el general Miguel Hidalgo, para sacar del cargo a Belino Guillén. Los guasados del complot. Mira, acá hay una explicación ya. El comandante de la PNP, cuando dice el comandante de la PNP, se refiere al comandante general, Gallardo. Vladimir Serrón, de Perú Libre. Y Miguel Hidalgo, el anterior ministro del interior de la época de Alan García. Para mí, no lo veo certero eso, ¿verdad? De que Vladimir se lo duena con él. Pero bueno, el periódico tiene su respectivo informe, ¿no? Y establece lo siguiente, ¿no? Los whatsapp del complot. Con estas conversaciones queda demostrado que el portero del palacio de gobierno es el verdadero dueño de la casa de Pizarro y el que manda. Sí dirá Pedro Castillo. Los diálogos de estos whatsapp demostrarían que Vladimir Serrón utiliza y se inmiscuye en los propósitos del jefe de la policía. Y por qué, ¿ah? Porque no se necesita que no lo investigue. Porque es lo que es la dirección del expreso, ¿verdad? Voy a leer un poco un whatsapp, ¿verdad? Vamos a ver. Acá hay uno, ¿cuál sería bueno? Acá. Acá hay whatsapp. Ya ustedes desde su computadora pueden congelar esto, ¿verdad? Para que lo lean en el whatsapp. Acá hay uno. Acá me detengo los gritos. Los más. Y acá hay uno más. ¿Ya? Estos son los whatsapps del complot. Según es preso, los que han ocasionado la salida de Guillén, del exministro del interior, han sido Serrón para que no lo investiguen, el comandante Gallardo, que lo han botado ya, y el exgeneral Miguel Hidalgo, que está muy relacionado con el APRA. Bueno, yo no me creo esa hipótesis. ¿Nos vamos viendo? Sí. Mira, algunas conclusiones finales. ¿Vamos, Lopito? Vamos. Mira, algunas conclusiones. El ministro del interior es el encargado de diseñar, planificar la política de lucha contra la delincuencia. O sea, con respecto a la seguridad ciudadana. Y a la vez le exige, porque así lo demanda el cargo, a la Policía Nacional para que se cumpla sus objetivos. Pero si hay una pugna entre ellos y el ministro le da un informe, le dice, esto está pasando, ese general está colocando gente que no está capacitada y está votando gente de mucha experiencia. Entonces, esas recomendaciones, en una carta le proporciona el ministro del interior, Abelino Guillén, al presidente. Y el presidente no le contesta. Por lo tanto, el exministro Guillén dice, bueno, si no me contesta, ¿por qué no me respalda? Y se quita. Ayer la decisión de Pedro Castillo ha sido votarlos a los dos. No sé quién te asesora, Pedro, pero, hermano, estás en mal camino. Ese señor Gallardo está muy relacionado y lo asesora y lo ha dicho el mismo Hidalgo. Hidalgo está relacionado con el APRA. Mucho cuidado, Pedro. Tú mismo estás buscando un camino en el cual nosotros no nos ha costado mucho tu llegada a la presidencia. Bueno, suscríbete al canal, suscríbete al canal. Hasta nos encontramos a las 4 de la tarde en el prestigioso Ágora Popular.